Desde el café de la mañana La patria viste de mujer Se inunde el día de Marianas La calle es más cubana Por su voluntad de hacer Manos tejiendo la belleza Manos alzando la niñez Manos salvando la tristeza Sin cuentos de princesa Ni majestad de rey Libre, confianza Canto de belleza y de deber Vive, trabaja Crece con mi Cuba la mujer Para ponerle corazón A la estatura del deber El beso de revolución Besa con labios de mujer En esta tierra de amanecer Plenos de luz Para ponerle corazón A la estatura del deber El beso de revolución Besa con labios de mujer En esta tierra de amanecer Plenos de luz Con soles de luz Con soles de fidel Con soles de fidel Para ponerle corazón Con soles de fidel 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 Gracias por ver el video.